¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar de este proyecto. Creo que sí puede explotar bastante y creo que esta es una gema. Recuerden, nada aquí es consejo de inversión, es únicamente mi opinión. Y ahí, disculpen amigos, la voz se me ha ido. Me ha pegado muy fuerte la gripe en los últimos días. Pero bueno, vamos a hablar de esto rápidamente. Esta gema, que únicamente tiene 6 millones de market cap. Creo que estamos súper temprano y lo que estoy viendo por acá, que tiene un buen tokenomics, todo el supply ya está en circulación. Bueno, así que el precio del día de hoy es de 66 centavos. Esta criptomoneda pues está en la red de Ethereum. Este proyecto tiene un alto potencial porque esta es una plataforma revolucionaria basada en Ethereum de cadena de bloques. Ofrece una infraestructura en la nube descentralizada. Bueno, hoy en día los que tienen el control de infraestructura de almacenamiento, recuerden, todos los días nosotros generamos mucha información. Cuando estamos en las redes sociales, subimos fotos, subimos videos. Todo eso es lo que estamos escuchando de inteligencia artificial. Obviamente necesita una infraestructura, un poder computacional para procesar esos datos, amigos. Lo que es Amazon, IBM, Google Cloud. Pues todas estas compañías proveen infraestructura para que todo eso funcione. Si tú tienes cámara en la casa y necesitas pues grabar todo ese video las 24 horas, pues en algún lugar se tiene que almacenar, amigos. Pero estas compañías son centralizadas. Alguien tiene que pues tomar el control o pueden apagar o pueden ser hackeados si se almacena en estas infraestructuras. Lo que está haciendo este proyecto, amigos, es que los contratos inteligentes están basados en Ethereum. Lo que está buscando es descentralizar toda esa información. DCI crea un mercado para que los usuarios alquilen y comparten recursos como el espacio de servidor, la computación en la nube, la capacidad en la red e incluso la potencia de procesamiento de la GPU. Esto fomenta una comunidad colaborativa con un modelo de reparto de ingresos para las titulares de token que aborda la creciente necesidad de una infraestructura escalable y descentralizada con acceso bajo demanda para todos. Bueno, hoy en día, amigos, se necesita mucho poder computacional y este es un proyecto que provee esa infraestructura para que mucha información se procese. DCI ofrece un conjunto completo de soluciones en la nube que se adoptan perfectamente a sus necesidades. DCI permite a todos acceder a las últimas tecnologías de AI y gráficos desbloqueando nuevas posibilidades para proyectos superen sus aplicaciones de AI y gráficos con la GPU basada en la nube de DCI. NVIDIA ha tenido un crecimiento interesante. Este proyecto provee infraestructura de última tecnología para cumplir esa necesidad de poder computacional. DCI hace que el almacenamiento de datos sea simple y fiable para que puedas centrarte en lo que más importa. Almacenamiento de bloques, almacenamiento de objetos, base de datos gestionadas. Bueno, aquí lo más importante de este proyecto, amigos, es que el tokenomics, y aquí podemos ver que el 100% está en circulación y así está distribuido las monedas. El 84% está en los exchanges descentralizados, o sea que ya está afuera, no hay nadie más que te va a tirar. Y en los exchanges centralizados, creo que este proyecto nada más está en un exchange hasta el momento. Así que puede ser que estemos muy temprano, amigos, porque nada más está en Mexi y aquí lo puedes comprar en Uniswap de manera descentralizada, el 8% en asesores. Bueno, y aquí hay algo interesante que tenemos que entender sobre los impuestos, porque si tú lo compras de manera descentralizada, ya sea en Uniswap, pues te van a cobrar 5% y aquí nos explican. Para garantizar el desarrollo sostenible y el crecimiento a largo plazo, la plataforma DCI implementa un impuesto de compra y venta a todas las transacciones DCI. El 80% del impuesto se destinará al marketing, el desarrollo y el crecimiento de los proyectos. También aquí hay un 20% que se devuelve a los holders. Creo que aquí lo que se refieren es que cuando lo pones en staking, hay muchos proyectos allá afuera que el supply todavía no está en circulación. Es que lo que pasa es que obviamente hay inversionistas, Venture Capital, quienes están invirtiendo, obviamente tienen una gran parte de las monedas. Y en caso de este proyecto no sucede esto, porque todo el supply ya está en circulación. Eso es algo bueno y estas taxas que vemos por acá es para fondear el proyecto para que sea sostenible. Bueno, aquí tenemos el roadmap de este año y han cumplido varias cosas. Aquí también vienen cosas interesantes en este año. El desarrollo de APIs, optimización del tokenomics, la interoperabilidad. O sea, significa que DCI puede incorporarse o comunicarse con otras blockchains. Eso es bastante bueno. Pues aquí nos indican que van a expandir de manera global. Yo creo que este proyecto puede subir bastante, amigos. Recuerda, aquí todo es especulación, pero yo creo que sí va a tener utilidad. Hay algo que me interesa, amigos, es de que esta cripto está en lo que es la narrativa de la inteligencia artificial. Aquí hay muchos proyectos que se pueden conectar a través de contratos inteligentes y obviamente para dar poder computacional, para que todo ese desarrollo de la AI crezca. Y también otra narrativa interesante que es el Deepin. Aquí vamos a leer un poco de lo que se trata. Y ahí disculpen, amigos, por la voz que lo he perdido últimamente, amigos. Pero gracias por la paciencia que me han dado por acá. Se me hizo bien interesante compartir esto con ustedes, aunque lo he compartido en los live streams. Los proyectos de Deepin están basados en blockchain y operan infraestructura. Miren, infraestructura de hardware físico de forma descentralizada. A menudo utilizan sistemas de recompensa simbólicas para incentivar a los usuarios y ayudar a construir sus redes. El sector cubre una amplia gama de áreas que incluyen conectividad, inalámbrica, recopilación de datos, informática, almacenamiento de datos, amigos. Hay una buena narrativa detrás de esta cripto, amigos. Yo creo que sí puede subir. Recuerden, lo negativo ahorita es de que todavía no está en muchos exchanges. Puede ser que nosotros estemos muy temprano. Bueno, recuerden, nada aquí es consejo de inversión. Creo que este proyecto sí puede subir bastante. Y lo más interesante, amigos, la gráfica. Si ustedes ven, todo está abajo. Y cuando llegan los exchanges, explotan. Aquí les voy a poner un ejemplo bien claro. Change EPT, que cuando llega en los exchanges, explota. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a desplomarse. Y yo creo que en este punto estamos... Miren cómo ha explotado Change EPT. Esto es de inteligencia artificial. Y yo creo que esto es lo que está pasando con este proyecto, amigos. Yo no lo estoy ignorando. Yo ya entré con una posición en este mercado. Lo bueno de todo es que, amigos, es que el market cap todavía está muy pequeño. Recuerden, ustedes hagan su investigación, amigos. No tomen ninguna decisión de lo que yo estoy comentando ahorita. Ustedes hagan su investigación. Yo lo que creo es que este proyecto está en una buena narrativa. AI y también Deepin. Bueno, este proyecto no lo encuentro acá en la computadora. Pero aquí mandé unas fotos desde mi teléfono. Bueno, esta cripto no necesita mucho market cap. Aquí me funcionó bien en el teléfono, pero aquí no lo encontré. Pero bueno, si esta cripto llega a un market cap de 500 millones, va a explotar 75 veces. Un precio de 50 dólares. Es un riesgo. Estamos especulando. No hay nada garantizado. Pero no necesita mucho market cap. Bueno, el market cap de Render ha explotado bastante esta criptomoneda. Hasta 3 mil millones. Una locura eso, lo que ha sucedido con esta criptomoneda. Y para sacar un 100X nada más necesita 704 millones. Muchas criptomonedas llegan a ese market cap de mil millones. Y yo creo que este sí puede estar a unos mil millones. Muchas meme coins también explotan. Recuerden, yo no les estoy garantizando de que esto va a pasar. Simplemente es una probabilidad. Lo que me gusta de esta cripto es que el market cap todavía está muy pequeño. No está arriba como otras criptomonedas que ya volaron. Está abajo. Yo creo que todavía es tiempo de estar acumulando. Recuerden, aquí puedes encontrar dónde está esta cripto. Te puede ser acá abajo que únicamente está en Mexi y está en Uniswap. Si tú no tienes acceso a Mexi, necesitas mandar Ethereum. Necesitas crearte una billetera en Uniswap. Aquí puedes crearte una billetera en Uniswap en el teléfono y mandar Ethereum y hacer el swap. Listo. Pero acuérdate que te van a cobrar 5%. Así que es preferible de estar agarrándolo en Mexi. Hasta el momento, nada más está en Mexi. Yo creo que puede ser que en el futuro llegue a más exchange. Y eso significa que va a haber más liquidez. Esta criptomoneda es muy nueva. Es de alto riesgo, amigos. Yo les estoy platicando de esta cripto que está abajo. La mayoría de la gente sale con sus videos y todo eso platicando cuando todo está explotando. Yo les estoy platicando de que está abajo y tampoco les estoy diciendo que vayan y compren. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo, de dejar tu like y también de suscribirte si apenas encontraste este canal. Y les ofrezco disculpas por la voz que prácticamente lo perdí, amigos. Así que cuídense bastante. Gracias por su paciencia y platicaremos en los live stream de esta criptomoneda a ver qué prosigue en los próximos días. Así que hasta la próxima.